En Argentina se ha instalado una especie de polémica, una discusión en torno a lo que las actuales autoridades del Banco Central están haciendo con los lingotes de oro de las reservas del Banco Central. Algunos se preguntan, ¿será cierto que se han enviado al exterior a un banco británico como una especie de plazo fijo para que dé algún rendimiento de dólares que vuelvan al país? ¿Eso se puede hacer? ¿Quién maneja las reservas en oro del Banco Central? ¿Cuál es el papel del gobierno, del Ministerio de Economía? Todas estas cosas se las vamos a preguntar a Alfredo Blanco, que es economista, que fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, fue secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, sabe muchísimo y siempre está disponible para Radio María. Alfredo, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, habrás visto toda la polémica que hay, Alfredo. La primera pregunta es, ¿efectivamente el Banco Central tiene lingotes de oro, así como los que vemos en la foto que tengo detrás mío? Bueno, sí, efectivamente cuando uno analiza las reservas del Banco Central, están constituidos por varios activos, por ejemplo con monedas, de las que se llaman monedas fuertes, como puede ser el dólar, y también por oro, o sea, las reservas son oro y divisas, las reservas del Banco Central. Y bueno, la polémica surgió por los trascendidos de que el Central estaría enviando algunas remisas, digamos, de oro al Banco Inglaterra, y entonces se abrió allí un debate. El debate es porque además el oro tiene toda una simbología, digamos, que se supone que es de alta seguridad, en fin. Pero el oro es mucho menos líquido, obviamente, que las otras reservas internacionales. Claro, uno por allí se pregunta, en torno a la polémica concreta, digo, porque siempre en las polémicas hay mucho de interés político, ideológico, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el gobierno anterior sacaba lingotes de oro del Banco Central y los llevaba a otro país como está siendo el actual? Pero digo, más allá de quién tome la decisión, ¿esto se puede hacer? ¿Digamos, lo hacen otros países? Sí, 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 sin lugar a dudas. Pero en el caso particular de Argentina es altamente probable, no tenemos, por supuesto, la información, porque la información de reservas internacionales es muy cuidada por todos los estados, ¿no? Normalmente, digamos, el dato detallado de reservas internacionales la tiene el presidente de la bancos central, el ministro de Economía y ahí el presidente de la Nación, puede ser, ¿no? Pero más allá de que se habló de por qué se envía y demás, yo tengo la impresión, digamos, pero es obviamente una conjetura, que la idea es la posibilidad de obtener, contra esos lingotes de oro, digamos, obtener un préstamo que tiene como garantía el oro. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina tiene una posición muy frágil en el sector externo, las reservas deben estar en torno a 27.000 millones de dólares aproximadamente, pero hay que deducir de allí la parte de los dólares que son del sistema financiero, del sistema bancario, hay que deducir préstamos que tiene tomados el país a través de swaps, en fin, o letras que le ha colocado el gobierno, en algún momento cuando el gobierno decidió pagar, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional hace ya varios años, a cambio de eso al central le da una letra intransferida, ¿no es cierto? Entonces, y además tiene oro, yo pienso, pienso, que dada la fragilidad del sector externo, y a pesar de que el Banco Central ha comprado durante meses pasados, ha comprado dólares, de todos modos tiene una posición muy frágil, muy frágil, y digo, o hay que buscar una alternativa de ese tipo, o hay que buscar alguna forma de apoyo externo, de algún organismo internacional, de algún organismo, digamos, o de algún fondo de inversión, en fin. El Presidente de la Nación había dicho que a él le habían ofrecido, recuerdo que lo tenían en el celular, le habían ofrecido una cantidad importante de dólares para reforzar las reservas, pero bueno, todavía nada de eso se había. Alfredo Blanco, buen día, Cecilia lo saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, con desconocimiento total de economía, tenía muy poco conocimiento, pero digo, estos lingotes de oro, ¿son necesarios movilizarlos en épocas donde hay tanta virtualidad, donde existen otros tipos de garantía? Digo, ¿es necesario trasladarlos físicamente? Sí, lo que sucede es que Argentina no tiene crédito, digamos, ¿cierto? Entonces, y uno de los problemas que tiene el oro, justamente, es el problema del transporte físico, ¿no? Digamos, si yo puedo hacer una operación, digamos, por internet y transferirme, no sé, dólares a otra cuenta, o yen, estoy hablando en general, en Argentina hay muchas restricciones para ese tipo de operaciones, pero el gobierno puede hacerlo. Cuando el FMI le da un crédito a un país, supongamos que Argentina obtuviera ahora una nueva operación de crédito con el fondo, bueno, es un asiento contable, no es más que eso. Ahora, cuando uno habla de oro, ya habla de algo que tiene, digamos, que requiere movimiento físico, ¿no? Eso es una minimización. Y lo que pasa es que Argentina tiene los canales de, digamos, de financiamiento muy cerrados, además en el financiamiento privado es muy caro. Cuando nosotros damos los numeritos del riesgo país, en realidad ese numerito, cuando decimos que es, digamos, 1.500 por dar un número, en realidad lo que estamos diciendo es que Argentina va a pagar una tasa de interés 15 puntos más alta, ¿cierto? Y eso significa, bueno, un costo muy grande. Entonces, prácticamente 1.500 puntos de riesgo país que no tiene crédito, ¿no? Claro. Alfredo, ¿y esos lingotes de oro, vuelven una vez que, digamos, está liquidado el préstamo de alguna manera, o cobrada la garantía? Bueno, en realidad podrían permanecer en otro lugar. Digamos, el riesgo del transporte físico obviamente existe y el riesgo del transporte físico incluso puede existir en ciertos casos, cuando hay, por ejemplo, órdenes de embargo, hubo cosas por el estilo, ¿no? Pero, bueno, no sabemos bien exactamente cuánto se ha enviado, y tampoco sabemos muy bien para qué se ha enviado, porque la expresión del ministro de Economía fue que eso le iba a permitir tener... Bueno, usó una palabra bastante... Te puedo decir, claro, Alfredo, perdóname, porque acá tengo, dice, lo que dijo Luis Caputo en el canal La Nación Más, que se trató de una operación positiva para que el país maximizara los retornos de sus activos. Esa es toda la explicación, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, creo en primer lugar que es poco feliz la expresión retorno en la Argentina. Claro. Pero además de eso, creo que... No es ese el sentido, creo yo, de la operación. Es decir, creo yo, ¿no? El sentido de la operación debe ser una operación que suele llamar RIPO, que es un crédito, contra esa garantía. Es como si yo voy y hago... Voy a decir algo que obviamente lo voy a decir de una manera un poco vulgar o caricaturesca. Es como si yo recurro a un banco de préstamos y digo, bueno, voy a dejar mi reloj y me dan la plata. Cuando yo le devuelvo la plata, usted me devuelve el reloj. No es estrictamente así, porque en realidad si se depositan el oro en el banco de Inglaterra, pueden permanecer en la bóveda del banco de Inglaterra. Pero bueno, creo que la discusión más importante no es qué pasa con ese oro. Creo que, de todos modos, debería haber más información. Pero la discusión más importante es qué pasa con el sector externo. Estamos en una situación muy complicada. Claro, está buscando el gobierno dólares por todos lados y de la manera que fuere, me parece que es el mensaje. Creo que hay un viaje previsto del ministro... Arabia Saudita. A un país, exactamente. Para también intentar allí... Seguramente también volveremos a hablar con China, en fin. Pero es porque, bueno, tenemos una situación sumamente precaria. Sumamente precaria. Alfredo, ¿tenés presente que una operación de esta índole, es decir, o un préstamo, o usar oro como garantía y el traslado físico a otro país se haya hecho alguna vez en la Argentina? Que se haya hecho traslado físico seguramente debe existir antecedentes. No sé si se ha hecho para garantizar un crédito. Sinceramente no. Digamos, no podría asegurar de que eso se haya hecho. Bien, bien, bien. Pero a veces se han hecho además ventas. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, te agradecemos mucho todo el esfuerzo, porque lamentablemente es lo que falta, me parece, es información. Y es raro, ¿no? Porque las reservas del Banco Central, que se supone que son propiedad, digo, entre comillas, de todos los argentinos, son valores que tiene el Banco Central producto de la propia administración pública o no? Sí, sí, eso es así. Lo que yo sé es que normalmente hay cierta, digamos, dosis de secretismo, digamos. Ah, bien. Para, digo, en general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, ese es un número y una composición que muchos agentes económicos tratan de mirar para ver cómo puede ser la evolución probable. Por ejemplo, en el caso argentino, el tipo de cambio. Claro. Suponemos que mañana el gobierno dijera, sí, en realidad no tenemos más nada en el Banco Central. Bueno, habría un pánico complicado, ¿no? Gracias, Alfredo, como siempre, por la disponibilidad. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, qué tema, ¿eh? Digo, más allá de la polémica en redes, si estos se lo llevan, si vuelve o no, si aquellos no lo hicieron, o no. Más allá de esto, digo, a mí me preocupa la falta de transparencia sobre recursos que son públicos. Los administra el Banco Central de la República Argentina, que es la autoridad monetaria. Pero, más allá de esto que mencionaba recién Alfredo Blanco, del secretismo que suele haber, o de la protección de datos, más que secretismo, el riesgo es ese, es que la protección de estos datos sobre dineros y recursos públicos, en este caso, las reservas en oro del Banco Central, pasen a tener esto en el medio, un secretismo que va en contra de la transparencia que uno le pide a todos los gobiernos. Al anterior, sobre todo porque tiene antecedentes gravísimos de irregularidades, pero también a este que se supone que venía a combatir aquellas maniobras poco claras, ¿no? No, yo me quedo con muchas dudas y preocupaciones. Dijo Alfredo Blanco que los lingotes de oro son los que tienen menos liquidez dentro de los valores que están dentro del Banco Central, en el Tesoro. Por lo tanto, uno no entiende muy bien todo esto, ¿no? ¿Es una garantía realmente de algún préstamo? ¿Es una venta de esos lingotes de oro? Lo que dijo el Ministro Ceci, yo lo reitero porque es la única información concreta que hay sobre esto, porque hubo un pedido de informe de un diputado que, claro, el gobierno y también, en todo caso, el Banco Central deberían hacer. La única respuesta oficial que hubo a ese pedido de informe fue esta respuesta a través de una nota periodística en el canal La Nación Más con el Ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo lo siguiente, la operación, se trató de una operación positiva para que el país maximice los retornos de sus activos. Claro, con eso uno puede decir, bueno, a lo mejor fue como garantía de un crédito, o lo que yo interpreté, probablemente esté equivocado o no, pero pareciera, dice, maximice los retornos de sus activos. A mí me pareciera que fue como un depósito a plazo fijo, solo que en vez de dólares llevaron oro constantizón ante, para que le dé algún rédito, para que el banco británico que lo recibe, que no sabemos bien cuál es, trabaje con ese trabajo. Un gote de oro. Claro, y le pague algún retorno al Banco Central. Como si uno hubiera hecho un depósito en dinero que produce rédito, intereses. Pero lamentablemente no lo sabemos con certeza porque falta información en este caso, y esa es la principal preocupación más allá de los cuestionamientos de índole político, económico, social e ideológico. La transparencia que hace tanta falta, es lo que se pide. Tal cual. Hasta mañana. Gracias Javier.